si quieres saber cuáles son las tres razones por las que una mujer toma la decisión de separarse quédate viendo este vídeo por cierto te dejo por acá mis redes sociales para que estemos en contacto permanente y te voy a hablar de la primera la primera razón es la violencia y no solamente la física no estoy hablando de la violencia emocional psicológica pero existe una violencia que poco se habla y es cuando tu pareja deja de hablarte por un lapso de tiempo prolongado esto normalmente aparece cuando la pareja no quiere que tú le preguntes a dónde va cuánto tiempo se va a tardar qué va a hacer básicamente esto es una estrategia te dejo de hablar así no me molestas y yo puedo hacer lo que quiera en ese periodo de tiempo que decido quitarte el habla así que pendiente con esta porque esta puede ser la más útil pero la que en lo profundo te hace sentir muy muy mal la segunda el desapego emocional y esta parte no se da de un momento para otro también hay muchas mujeres que viven el proceso de duelo ojo con eso dentro de la relación y es por eso que cuando se separan o se divorcian pues al poco tiempo tienen otra pareja pero es que lo que nadie sabe es que vivió su proceso de duelo dentro de la relación o viviendo al lado de esa persona por cierto te voy a dejar en la descripción el enlace a un artículo de mi blog donde te hablo de 10 razones está esto pero más profundo te invito a que visites el blog y puedas leerlo y la tercera razón es la infidelidad de tu pareja y pudieras creer tú que es la más frecuente sin embargo y piénsalo si ha sido de repente estás en una relación donde tu pareja te fue infiel puedes dar fe de esto normalmente eso es lo normal no te separas de tu pareja con la primera infidelidad porque mira yo no sabía lo que hacía fue un accidente fue un error tú normalmente perdonas al poco tiempo vuelve a aparecer y ya cuando tomas la decisión de separarte por esta razón es que ya has perdonado muchísimas infidelidades y como bonus te voy a dejar un cuarto una cuarta razón que es cuando te enamoras de otra persona y es allí cuando decides por fin separarte de tu de tu pareja porque ya ha sufrido de violencia en el caso de que haya pasado ya no estás emocionalmente apegada a él ya te fue infiel tantas veces que ya para que ya como que haz lo que tú quieras y es cuando aparece otra persona y tú le abres las puertas de tu corazón para intentar ser feliz nuevamente así que espero que esta información te sirva por favor compártela con una pana que puede estar pasando por una situación como ésta y está pensando este esto será una razón así que dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo i